... Estamos transformando las estructuras del Estado que posibilitaron precisamente el desarrollo de una corrupción que se ha extendido a todos los estratos de nuestra sociedad. Desde el comienzo de nuestra gestión nos preocupó el tema, es así que impulsamos la atención de los juicios penales por los actos de corrupción preexistentes, nos hicimos partes en cada uno de estos juicios y así fue como obtuvimos distintos resultados que inicialmente fueron mal comprendidos e inclusive interpretados como actitud de persecución política para algunos funcionarios de la administración anterior que habían tenido una conducta equivocada. A partir de los dichos del Ministro de la Corte Suprema, el doctor Barra, ¿esto involucra ya a todos los poderes de la República? Bueno, esto era lo que quería seguir exponiendo. A partir de precisamente de estas expresiones que se avalan con hechos concretos, se demuestra que la corrupción no se limita a algunos poderes políticos del Estado, también tiene su desarrollo y su presencia en el Poder Judicial. No nos olvidemos que no hace mucho, hace escasos meses, otro integrante con la responsabilidad de atender el área de la justicia penal de instrucción, fue procesado y está en este momento detenido en devoto, precisamente por un ejercicio ilícito de su función, ha actuado poniendo todas las facultades que le permite el Código de Procedimiento en materia penal al servicio del delito. Gracias por ver el video.